muy bienvenido locuras como están soy ccmike y estamos en un nuevo top 5 y esta vez es para traerles los mejores cinco juegos del mes de febrero si van a ver varios lanzamientos no tenemos demasiados demasiados pero algunos hay rescatables así que no te los vas a poder perder se los traigo un poquitito antes así ya van viendo más o menos qué es lo que les interesa y qué es lo que no y para que sepan los precios y demás cuánto van a gastar o si no van a gastar absolutamente nada así que vamos a comenzar ya mismo con el puesto número 5 y es un juego que está en dudas para muchos pero a mí al menos me llamó un poco la atención y les estoy hablando sobre metal gear survive llegará el 20 de febrero lo tenemos ahí cerca de fin de mes pero bueno lo pongo en el puesto número 5 porque es el primer juego de metal gear sin kojima dentro de konami tengo muchas ganas de probar ese modo historia que vaya uno a saber qué locura hicieron porque si el juego en general es una locura vamos a tener que sobrevivir a oleadas ahí de zombies una cosa muy extraña craftear etcétera de todas maneras tienen el vídeo de impresiones se los dejo acá para que lo puedan chusmear en el canal es un juego llamativo peculiar y que todos estamos esperando realmente qué es lo que sucede con este juego costará 40 dólares y llegará para pc playstation 4 y xbox one vos lo vas a comprar no lo vas a comprar decime qué opinas con respecto sobre la salida de metal gear survive vamos a pasar ya mismo el puesto número 4 y es un juego que llegará únicamente para pc no sé si lo esperabas o no no sé si sabías que iba a salir o no pero si lo tenemos acá y los nostálgicos están súper súper contentos y les estoy hablando de age of empire definitive edition va a ser un juego obviamente quien no conoce age of empire una saga muy vieja creo que la mayoría jugó a no ser que vos seas muy joven y no sepas de lo que te estoy hablando un juego de estrategia pura y dura 100% un gran 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 clásico y bueno vuelve a salir ahora remasterizado va a llegar en 4k y todo el tema era que la versión anterior o la que estaba activa era compatible o estaba mejor dicho optimizada para windows 95 y en las consolas perdón en las pc de nueva generación bastante difícil de que corra bien esta nueva versión llega con todo tendrá un precio de 20 dólares y llegará el 20 de febrero realmente un precio muy exequible si vos tenés ganas de jugar y revivir unas partiditas hay multiplayer contra gente de todo el mundo va a estar divertido va a estar divertido así que si sos un fan y si sos un viejo como yo seguramente te dan ganas de comprar este nuevo age of empire o mejor dicho remasterizado esperemos que abra las puertas a un nuevo age of empire que es lo que todos tenemos ganas de ver vamos a seguir con el puesto número 3 y ahora les traigo un indie un juego que realmente se merece todas las palmas y les estoy hablando sobre old boy es un juego muy 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 bello realmente los juegos independientes están haciendo un trabajo increíble en cuanto al arte que le están metiendo y este no es para menos fue un juego que se comenzó a desarrollar en el año 2007 diríamos demoró casi nueve años en concluir su desarrollo es de acción puzles y plataforma así que vamos a tener que hacer un montón de cosas que a nosotros nos gusta así está bueno porque obvio es tipo de plataforma pero también vamos a volar vamos a tener jefes finales yo te digo que te la vas a pasar de 10 es un juego que ya se lanzó en pc hace tiempo que está y realmente tuvo una recepción increíble muy buenas notas y bueno es tiempo de que llegue a las consolas va a llegar a switch playstation 4 y xbox one el 13 de febrero a un precio de 25 dólares es un juego que realmente si no lo jugaste en pc te podría decir que no te lo pierdas si tenés una switch para llevarlo va a estar increíble así que nada vamos a jugar un poquitito con este bubo tan amigable llamado otus espero que lo jueguen que les guste que se diviertan es un juego que vale mucho la pena si quieren un análisis me lo dejan en la caja de comentarios y van a tener uno al respecto vamos a seguir con el puesto número 2 y este es un juego que yo lo amo le tengo un cariño muy especial seguramente ya sabes de lo que te estoy hablando si es de bayonetta 2 y 1 es ese bundle que va a llegar para nintendo switch en la fecha del 16 de febrero costará 60 dólares obviamente trae los dos juegos y vienen varias ediciones especiales que al menos eeuu por el momento no se anunció ninguna lamentablemente en europa salió una muy copada y en japón está la top 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 si dios quiere vamos a tener en el canal el unboxing de esta segunda así de la versión japonesa así que tengo muchas ganas de tenerlo seguramente no la tendré en fecha de lanzamiento pero si un poquitito más adelante como les decía vamos a tener los dos juegos al precio de uno el bayonetta 2 salió únicamente en wii o así que mucha gente lo va a jugar ahora como en mi caso que no lo puede jugar en su momento y el primer juego llegará en formato digital el segundo va a ser físico el primero en formato digital así que si realmente tiene switch y quieres comprar un gran juego creo que este es uno de esos que no podés dejar pasar en este mes de febrero y vamos a pasar al puesto número uno y es un juego que se ve increíble ya muchos medios estuvieron sacando reviews estuvieron sacando gameplays estuvieron sacando información y yo no lo puedo hacer por el momento pero no importa ya lo voy a jugar y vamos a tener también un boxing de su versión especial y les estoy hablando sobre shadow of the colossus gran gran juego este de fumito hueda que se ve increíble se renovó por completo se venía sacando desde playstation 2 playstation 3 ahora llegaba a playstation 4 pero esta es una versión que realmente vale muchísimo la pena los colosos lucen increíbles lo vamos a poder jugar hasta 4k rescalado no es nativo pero no importa de todas maneras en playstation 4 pro se ve glorioso y en playstation 4 común dicen que también así que bueno vamos a tener que darle una chance es un juego que si no lo jugaste en su momento te diría que lo juegues y como pueden ver tenemos varios juegos que están resurgiendo pero no importa vale la pena si el juego realmente está bien realizado está con mucho amor desarrollado como es en el caso de este shadow of the colossus que a muchos que tal vez como yo estábamos un poco hay en duda de comprarlo o no comprarlo luego de ver imágenes y ver lo que hicieron con este gran juego no me quedan dudas de que va a ser un juegazo y bueno chicos hasta acá el top 5 de lanzamientos del mes de febrero espero que les haya gustado ya sabes si me olvidé algún juego que vos realmente crees que es importante dejarlo en la caja de comentarios si te gustó también obviamente dale like al vídeo suscríbete al canal para estar al tanto de todo el contenido y compartir el contenido este valga la redundancia para que más gente se entere que tenés un canal gamer que está re chulo repapu así que nada les mando un abrazo muy grande a todos cuídense y adiós y 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